Bueno vea, vale cuidado, esta es la hora del día y quiero que vea lo siguiente Aquí dice que son las 10 y 4 de la mañana porque esto es hora militar Entonces vamos a explicarle a usted como cambiar la hora del tablero o el tacómetro de la Benelí 180 ¿Cuándo se descuadra la hora? Ahora, normalmente cuando la batería se desconecta o pierde corriente en todo el circuito, ahí se desajusta A mí se me desajustó porque yo saqué la batería para hacer las pruebas de las exploradoras de motos de roce Que ya ahora les voy a contar, pero entonces se me descuadró la hora y vamos a ajustarla Le voy a dar las instrucciones sencillas, fáciles y rápidas para que usted lo pueda hacer y obviamente le vaya muy bien Paso número 1, tenemos la moto apagada, listo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encender y cuando ella haga el testeo y lo termine vamos a tener presionado el botón de set Que es este de aquí, lo tenemos presionado hasta que el de la hora empiece a parpadear Y ahí ya la vamos a ajustar Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prenderla Listo Y mantenemos apretado Miren que ella empezó a parpadear Esto es horario militar, es decir que después de las 12 empieza a las 13 Entonces vamos a buscar las 6 de la tarde Que no me acuerdo qué hora es Así que voy a parar de grabar y busco la hora Bueno, entonces, aquí en mi reloj son las 6 y 21 Que vendrían siendo las 13 La 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tenemos presionado el otro Cambia Listo Y 22 Vamos a ponerle un minuto de más 19, 21, 22 Y para eso simplemente volvemos a tener presionado Y listo Ya nos quedó ajustada la hora aquí en el tablero Bien melos Listo Ahora sí Vamos a darle Si prende Y tomo el borondito Y le cuento entonces por qué las desconectamos Porque estamos vendiendo exploradoras Bienvenidos Bienvenidas Estamos muy muy felices Le damos la bienvenida e inicio a este nuevo proyecto Este nuevo sueño Este nuevo anhelo Que se llama Motos de Rose ¿Qué es lo que van a ver aquí? Prácticamente toda la pasión motera Directamente para que disfrutemos Disfrutemos nuevas experiencias Y obviamente siempre en las mejores condiciones Y por eso les queremos presentar nuestro negocio ¿De qué se trata? Vamos a verlo Queremos brindarte los mejores productos Nos hemos esforzado mucho en poder encontrar Esos proveedores increíbles Que nos van a dar productos de la mejor calidad Para que vivas y equipes tu moto De una forma inolvidable Así que queremos darte la bienvenida a Motos de Rose En este video vas a encontrar las instrucciones De cómo funcionamos Básicamente hay dos cosas importantes Arriba de este video Número uno Vas a encontrar las historias destacadas En las historias destacadas Van a estar todos los productos Acomodados de una forma muy interesante Para que veas cada uno de ellos En estas historias destacadas Vas a encontrar la información más importante de cada uno Como sus características Su funcionamiento Cómo se pueden ver instaladas en la motocicleta Y también los precios y canales de comunicación Lo segundo es que están los links Estos links son muy importantes Número uno, el link de Whatsapp En este link te vas a encontrar directamente Con el canal de comunicación directo con nosotros Conmigo o con Stephanie Que es nuestra socia Ahí te vamos a dar toda la información que necesites Para que sepas Cómo es que va a llegar tu producto Y obviamente también Vamos a responder todas las preguntas que tengas También vas a encontrar los links de nuestros canales Como YouTube, Facebook y TikTok Para que también encuentres información relevante extra Así que ya sabes Estos puntos no los puedes olvidar Le damos la bienvenida a Motos de Rose Y espero que vivamos esta experiencia Sobre ruedas de una manera increíble Recuerda Estamos aquí Para todo lo que necesites Gracias, amigos Gracias.